En 1968, se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina, se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo, se sumaron maestros y sectores populares. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio en el desafío estudiantil una conjura comunista y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El movimiento inició el 22 de julio, tras una pelea entre estudiantes de la vocacional 5 y de la preparatoria Isaco Choterena en la Ciudadela, que fue reprimida por granaderos. El 26 de julio, dos manifestaciones en el centro de la Ciudad de México, una de protesta contra la represión y otra, conmemorando la Revolución Cubana, también fueron reprimidas por la policía. Ante la respuesta autoritaria, la protesta estudiantil se extendió. Escuelas de la UNAM y del Politécnico se declararon en paro. Después lo harían escuelas privadas y universidades de varios estados. Luego de la primera manifestación masiva, el presidente Díaz Ordaz ordenó el 30 de julio la intervención del ejército. De un vaso caso, soldados destruyeron la puerta histórica de la preparatoria 1 y tomaron violentamente el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros. El rector de la UNAM, Javier Barrosierra, asumió una actitud ejemplar. Defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y promovió una solución dialogada al conflicto. El primero de agosto, encabezó una manifestación de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación a la autonomía. En los primeros días de agosto, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, con representantes de escuelas de escuelas de la UNAM y el IPN. El CNH dio a conocer el pliego petitorio del movimiento. Libertad a los presos políticos. Derogación del delito de disolución social del Código Penal. Indemnización para los familiares de muertos y heridos. Desaparición del cuerpo de granaderos. Y destitución del jefe de la policía. Los estudiantes demostraron una enorme creatividad. Las brigadas se multiplicaron por calles, mercados, jardines, plazas públicas y generaron una enorme simpatía entre la población. Fue el primer movimiento social en el que participaron miles de mujeres que rompieron los estereotipos de la sociedad tradicional y fueron protagonistas de una lucha por un país más libre. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150 mil personas. Los estudiantes demandaron diálogo público. El gobierno aceptó, pero nunca cumplió. El movimiento estaba ganando la batalla de la opinión pública. A pesar de la campaña en contra, por parte de la prensa, radio, televisión y de todo el aparato de Estado. El 27 de agosto, más de 500 mil personas marcharon al Zócalo. El 1 de septiembre, con el aval del Congreso, el presidente Díaz Ordaz anunció que tomaría medidas para imponer el orden. En respuesta, los estudiantes realizaron una marcha del silencio. El 13 de septiembre, más de 250 mil personas marcharon bajo un silencio imponente. Ejemplar. El gobierno canceló toda negociación y decidió optar por la fuerza para acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. 500 estudiantes fueron detenidos. El 23 de septiembre, se tomó violentamente el casco de Santo Tomás y la vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 2 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión del gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido acabar con el movimiento y dio la orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el Batallón Olimpia, a unidades del Ejército, a la Policía, de reprimir a los manifestantes. Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó dos bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a Bayoneta Calada. Los miembros del Batallón Olimpia aparecieron en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna y se encontraban los dirigentes del movimiento. El objetivo declarado era detenerlos. Sin embargo, otro grupo del Batallón Olimpia disparó desde las alturas contra sus propios compañeros, contra los militares y civiles que ocupaban la plaza. En el fuego cruzado, comenzaron a caer los manifestantes muertos o heridos, y la multitud corrió para escapar de la trampa. Fue una sangrienta masacre en la que murieron estudiantes y población civil, incluidos niños que asistieron al mitin. La versión oficial reconoció 38 civiles muertos, un niño y cuatro soldados, y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. El periódico inglés The Guardian realizó una investigación y publicó que 325 personas fueron asesinadas ese día. Los heridos se contaron por centenares y por miles los detenidos, muchos de ellos torturados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri, y el Poder Judicial los juzgó como terroristas. El 2 de octubre se cometió un crimen de Estado contra los estudiantes, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. 1968 fue un parteaguas en la historia de México, y punto de partida de nuevos movimientos sindicales, magisteriales, campesinos, urbanos, por los derechos humanos y la democracia. El movimiento de 1968 es un triunfo de la memoria colectiva contra el intento institucional de imponer el miedo, el silencio y el olvido. Venció la esperanza, el ideal de un futuro democrático, de libertad. Por todo ello, el movimiento estudiantil de 1968 y el 2 de octubre no se olvidan.